El siguiente es una goma búbalo, súper ácida. ¿Qué dice ácida literalmente? Sí, lo sentí un poquito ácido usted. ¿Qué dice ácida? En teoría, según esto, esta silla partida ahorita empieza a escalar el nivel. Entonces le vamos a dar dos. Una. Bueno, bueno. Una, dos. Pónganse las dos al mismo tiempo. Sí, las dos. Dos, tres. Ok, aquí sí, ya estoy un poquito más ácido. No, está rico, pero está un poquito más ácido. Sí. Creo que yo no tengo tolerancia, la acidez. Porque ya lo estoy sintiendo. A ver, no como uso. Ya estoy sintiendo como que mi panza está medio, más o menos, tanto como... Ah, miren, igualito. Igualito. Los lentes. O sea, soy yo usando una camisa de mí. Pero bueno, con la misma gorra y la misma. Con la misma gorra faltaron los lentes, nada más, pero soy yo. ¿Te gusta? No, no. No, no.